Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy tenemos la historia de uno de los juegos íconos de los casinos a nivel mundial, La Ruleta. Así que no te apartes de la pantalla y acompáñame a ver esta interesante historia. De todos los juegos de casino, La Ruleta es probablemente uno de los más populares. En este juego, el croupier hace girar el plato cubierto de números negros y rojos antes de dejar que la bola se deslice alrededor de la rueda para acabar finalmente deteniéndose en una casilla. Pero, ¿cómo se inventó La Ruleta? La Ruleta en su versión más similar a la actual se originó a mediados del siglo XVII en Francia, de la mano del físico y matemático Blaise Pascal. Pascal diseñó la versión primitiva del juego que conocemos en la actualidad. Su idea era crear una máquina de movimiento perpetuo. Se trataba básicamente de un dispositivo que seguiría funcionando sin necesidad de energía exterior y que le ayudaría a investigar sus teorías de las probabilidades. Sin embargo, esto no le resultó posible. Pero Pascal era muy tenaz y curioso. No consiguió construir la máquina de movimiento perpetuo que quería, pero sí inventar uno de los mejores juegos de casino de todos los tiempos. Ahora sabemos que la invención de La Ruleta vino acompañada de la intención de avanzar en el desarrollo de la teoría de probabilidades. Pascal creó una pequeña rueda en un equilibrio preciso con 36 casillas numeradas en las que lanzaba una bola, observaba los resultados y hacía sus cálculos. Sin la investigación sobre la disciplina matemática, este juego no se habría inventado. Cabe destacar que con posterioridad a estos experimentos, Pascal junto a Pierre de Fermat establecieron las leyes fundamentales de la teoría de probabilidades. La ruleta toma su nombre en español de la palabra francesa roulette, que significa rueda pequeña. El juego consiste en líneas generales en prever en qué número de la ruleta se detendrá la bola que será lanzada por el croupier dentro de ella. El jugador deberá hacer sus apuestas sobre el tapete de la mesa de juego atendiendo a su presunción sobre cuál será el número ganador. Todos los jugadores podrán colocar sus apuestas al inicio de cada partida hasta el momento en el que el croupier cierre la ronda de apuestas. Se cree que la ruleta fue también una combinación de otras formas de entretenimiento que se jugaban tradicionalmente con platos giratorios, como los juegos ingleses de Rolly Polly, Rainer y Ace of Horne. La primera versión de la ruleta moderna surgió de la mano de los hermanos franceses François y Louis Blanc en 1843. De hecho, los hermanos Blanc presentaron un plato de ruleta con un celocero verde en el casino alemán de Bad Hormburg, para competir con los casinos que estaban apareciendo en toda Europa con ruletas de doble cero. El objetivo era dar una mayor ventaja a los jugadores a fin de aumentar la clientela. Cuando el gobierno alemán prohibió los juegos de azar en 1860, los Blanc se trasladaron a Monte Carlo, donde introdujeron su ruleta en el famoso casino de la ciudad, creando así un paraíso de juego reservado a la élite europea. Como curiosidad, la leyenda dice que François Blanc hizo un pacto con el diablo para que le diera el secreto de la ruleta, y de ahí resultaría que la suma de los números de la rueda sea 666, el número de la bestia. Es por esto que a la ruleta se le conoce también como el juego del diablo. Estaba claro que la ruleta no iba a tardar en llegar a América. A finales del siglo XVIII la ruleta se extendió por New Orleans. Se cree que la trajeron inmigrantes franceses que aprovecharon las rutas comerciales entre Estados Unidos y Reino Unido. Y no tardó en convertirse rápidamente en uno de los juegos más populares de Louisiana gracias al boom de riqueza creado por la fiebre de Lora. Las primeras versiones de la ruleta americana tenían 28 números, cero, doble cero y un símbolo que representaba el águila imperial americano. Este ícono hacía las veces de triple cero, lo que daba a la casa una ventaja abrumadora. Obviamente esto no hacía gracia a los jugadores, por lo que este tercer cero fue rápidamente eliminado de la rueda. Sin embargo, los cocinos estadounidenses no quisieron perder demasiado margen de beneficios y optaron por mantener el doble cero aumentando el número de casillas numeradas a las 36 actuales, que otorga una ventaja de la casa de 2 sobre 38, 5.26%. Hoy en día es habitual encontrar mesas de ruleta americana en todo Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y el Caribe, mientras que en el resto del mundo se prefiere la versión europea con un solo cero y un margen inferior o ventaja de la casa de 1 sobre 37, 2.7%. Fue en el siglo XIX cuando la rueda de la ruleta se generalizó, atrayendo a aquellos que buscaban un gran beneficio para su dinero. En todo Estados Unidos, gente de todas las clases pudieron disfrutar de este juego y los casinos establecer sus propios límites y reglas. Sin embargo, el juego era ilegal en la mayoría de los sitios y los garitos de juego se instalaban a menudo en lugares secretos. En la década de 1970, las principales capitales de todo el mundo empezaron a ofrecer juegos de azar regulados y esta regulación se extendió a la creación de casinos que incluían ruedas de ruleta entre sus juegos, junto con el Blackjack, los dados y el baccarat. Con los años, se han ido introduciendo más apuestas, ya que los casinos quieren ofrecer a sus clientes más opciones que nunca. Aunque la apuesta a rojo o negro sigue siendo la más popular. Muchas personas han intentado vencer al sistema jugando a la ruleta, aunque la mayoría ha fallado, simplemente porque se trata de un juego de suerte. A menos que apuestes a una ruleta desbalanceada con más probabilidades de que salgan ciertos números. Si bien es cierto que el mismo número puede salir dos veces en el plazo de unos pocos giros, el que esto suceda suele ser casualidad. Y es importante ver la ruleta como un juego de suerte. La ruleta online aparecería unos años más tarde. Sucedió en el año 2000, cuando las computadoras ya fueron accesibles para la mayoría de la población y la internet se generalizó. Los casinos en línea empezaron a proliferar aumentando la variedad de juegos y mejorando cada vez más sus servicios hasta llegar a las versiones avanzadas de hoy en día. Actualmente, se puede jugar a la ruleta digital con un dispositivo móvil y están aumentando los casinos en vivo donde el usuario puede interactuar con un grupier humano mediante video en tiempo real. En la historia de la ruleta no debemos olvidar que la versión americana nunca aceptó la versión europea de la ruleta. Aún, hoy se mantiene vigente la opción de doble cero y es la que lidera los mercados actuales. Con todo lo anterior, no podemos dejar de pensar que en efecto la ruleta es uno de los juegos más populares dentro de los casinos físicos y en línea. Y así hemos llegado al final del video del día de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas este y otros contenidos que tenemos para ti en Caliente Casino. Yo soy Andrea H. y nos vemos en la próxima.